Me adoro y en las multitudes la mujer que yo amo Gracias a la vida que me adoro tanto Me adoro yo en todo su ancho Que ahora se vivirían guillos y canarios Martillos, turbinas, ladrillos y chubascos Y la voz tan tierna de la que estuve amando Gracias a la vida Que me adoro tanto Me adoro el sonido Me adoro el escenario Con las palabras que pienso Que pienso y declaro Mami amigo hermano Y luz alumbrando la ruta del alma De la que estoy amando Pues gracias a la vida Que me adoro tanto Me adoro la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Con ellos anduve Que me adoro la marcha Que me adoro la marcha Que me adoro la marcha Cuando me adoro la marcha Cuando miro el fruto Me adoro la marcha Y me adoro la marcha Y me adoro el llanto Y el canto de todos Que es mi mismo canto El canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Y el canto Y el canto